La Honda Richline tiene un motor V6 de 280 caballos de fuerza, con un sistema de tracción en las cuatro ruedas y VTM4, transmisión automática de nueve velocidades con distintos modos de manejo. La Richline cuenta con un espacio de carga que se llama Invec Trunk, es como un baúl sellado con drenaje y con llave. Además tiene una pantalla táctil de 8 pulgadas con integración de Apple CarPlay y Android Auto. Todos los modelos tienen el Dual Action Tailgate, que es como un sistema donde usted puede abrir la tapa trasera hacia abajo o hacia el lado. Y además tiene un sistema de monitoreo de puntos ciegos, cargador inalámbrico también viene incluido en algunos modelos y un sistema de audio en la plataforma trasera en algunos modelos. Además el asiento trasero usted lo puede configurar como quiera. Ya lo sabe, es la Honda Richline, Honda clase y más.